El presidente de la República, Martín Vizcarra, fue enfático respecto a lo dicho por la ministra de Justicia, Ana Revilla, sobre el múltiple crimen en el Agustino. El mandatario dijo que el gobierno no acepta esas declaraciones. Al ser consultado sobre la permanencia de la ministra, Revilla en el gabinete afirmó que lo evaluará. El jefe de Estado realizó esas declaraciones en Moquegua, donde inauguró un complejo recreacional. Y vamos a ver el tema específico de estas declaraciones, que obviamente nosotros no las aceptamos. Todo acto se tiene que evaluar. En todo caso, esperemos. Yo estoy retornando a Lima en breves minutos. Tenemos que ir también a los aspectos de fondo, que es cómo hacemos para que los actos que todos rechazamos, como los de feminicidio, ya no vuelvan a ocurrir. Esta es una tarea no de corto plazo, es de largo aliento. Porque va no solamente en mejorar el desempeño y la reacción de las comisarías, el trabajo articulado con el Ministerio Público, sino va más allá de cambiar la educación para que el comportamiento de nuestra sociedad, con respecto a este tema, también varíe.